Hola, bienvenidos a Matemática II, décimo grado. Seguimos trabajando la unidad funciones trascendentales en la lección gráfica de las funciones trigonométricas, sección, amplitud y desplazamiento vertical. Les saluda Rosemary Villanueva. Esta es la clase amplitud y desplazamiento vertical, en la cual tenemos el siguiente objetivo, entender las gráficas de Y igual K seno de teta y Y igual seno de teta más B en relación con la de Y igual seno de teta. Ya conocemos la gráfica Y igual seno de teta. Estamos trabajando página 122 de la guía del docente, página 108 del libro del estudiante. Ejemplo 4.1. Haga la gráfica de Y igual 2 por seno de teta y encuentre el periodo y el rango. Vamos a trabajar entonces con los ángulos 0, 90, 180, 270 y 360. Una vuelta completa en el círculo unitario. Sabemos que cuando teta es 0, seno de 0 es 0, seno de 90 es 1, seno de 180 es 0, seno de 270 es negativo 1 y seno de 360 es 0. Tenemos acá la gráfica de Y igual seno de teta. Podemos observar cuando el ángulo es 0, seno de 0 es 0. Acá pi medios es equivalente a 90 grados, seno de 90 es 1. Acá pi es equivalente a 180 grados, seno de 180 es 0. Acá tenemos, 270 es equivalente a 3 pi medios y seno de 270 grados es negativo 1. Acá lo tenemos, 360 grados 2 pi, seno de 360 grados es 0. Podemos observar también. Ahora, ¿qué vamos a hacer para completar la tabla? Estos valores que hemos obtenido, vamos a multiplicarlo por 2. Estos valores son seno de teta y nosotros necesitamos 2 por seno de teta. Entonces, veamos, 0 por 2, 0. Cuando el ángulo es 0 grados, 2 seno de teta es 0. Acá tenemos ubicado. Ahora, 1 por 2, 2 en el ángulo de 90 grados. 90 grados, 2 nos queda ubicado. Acá hemos colocado el punto. 0 por 2, 0 en 180 grados. Nos queda en 0, en 270, negativo 1 por 2, negativo 2. En 270, acá nos queda en negativo 2. Y 0 por 2, 0 cuando el ángulo es 360 grados, 2 seno de teta es 0. Y trazamos la gráfica en estos puntos que hemos colocado. Ya conocemos el comportamiento de la gráfica. Y nos queda de esta manera. Vemos que lo que se ha hecho es ampliar la gráfica dos veces en la dirección del eje Y. Vemos una unidad en la parte superior y una unidad en la parte inferior. El periodo sigue siendo 360 grados y el rango es de negativo 2 a 2. De negativo 2 a 2. El rango originalmente en Y igual seno de teta es, la gráfica que tenemos en verde, de negativo 1 a 1. Y en nuestra gráfica, 2 por seno de teta es de negativo 2 a 2. De forma general, podemos decir que Y igual K seno de teta con K mayor que 0, lo que vamos a hacer es ampliar K veces verticalmente. En el ejemplo anterior, K era 2, entonces se amplió la gráfica, dos unidades verticalmente. Tenemos la tarea número 1, ejercicio 4.3. Haga la gráfica y encuentre el periodo y el rango. Vemos acá de qué manera queda el rango. Si hemos multiplicado por K con K mayor que 0, el rango queda de negativo K hasta K. Ejemplo 4.2. Haga la gráfica de Y igual seno de teta más 1 y encuentre el periodo y el rango. Tenemos los ángulos de referencia. Ya conocemos los valores de seno en cada uno de estos ángulos. Y para obtener seno de teta más 1, lo que vamos a hacer es, a el valor que tenemos en seno de teta le vamos a sumar 1. Entonces, 0 más 1 va a ser 1. Tenemos acá como referencia, igual que en el ejemplo anterior, la gráfica de Y igual seno de teta. Y podemos verificar. En la primera parte, 0 más 1, 1. Cuando el ángulo es 0, nuestra gráfica va a quedar en 1. Acá hemos colocado 1 más 1, 2. Cuando el ángulo es 90 grados, vamos a tener en 2. Acá hemos colocado. Recordemos que 90 grados es equivalente a pi medios, lo mencionábamos hace un momento. En 180 grados, equivalente a pi. 0 más 1, 1. Acá hemos colocado. En 270 grados es equivalente a 3 pi medios, menos 1 más 1, 0. Nos queda acá en 0. En 360 grados, 0 más 1, 1. 360 grados es equivalente a 2 pi. Y nos queda en 1. Y trazamos la gráfica en estos puntos que hemos colocado. Y nos queda de esta manera. ¿Qué ha sucedido realmente? Lo que hemos hecho es desplazar la gráfica una unidad hacia arriba. Teníamos seno de teta más 1, la que está en color verde y punteada en la gráfica de Y igual seno de teta. ¿Qué se ha hecho entonces? Desplazar la gráfica una unidad hacia arriba. Cuando el ángulo es 0, estaba en 0, subió a 1. Cuando el ángulo es pi medios o 90 grados, estaba en 1, subió a 2. Y así sucede con todos los puntos de la gráfica. El periodo sigue siendo 360 grados y el rango es de 0 hasta 2. De 0, acá tenemos el punto más bajo, hasta 2. Nosotros, originalmente, en Y igual seno de teta, teníamos de menos 1 a 1. En nuestra gráfica de seno de teta más 1, el rango es desde 0, que es el punto más bajo, hasta 2, el punto más alto. De forma general, decimos que para obtener Y igual seno de teta más B, un valor B, se debe desplazar B unidades hacia arriba. En el ejemplo anterior, B era 1, por lo tanto, se desplazó una unidad hacia arriba la gráfica. Y el rango es desde menos 1 más B hasta 1 más B. Tarea número 2, ejercicio 4.4 y 4.5. Haga la gráfica y encuentre el periodo y el rango. Y en el 4.5, haga la gráfica y encuentre el periodo y el rango. De esta manera, llegamos al final de la clase. Se despide de ustedes, Rosemary Villanueva. Hasta la próxima.